La Alcaldía de Medellín ha cambiado la forma de prestarle los servicios de salud a las comunidades que más lo necesitan. Con el modelo integral de atención en salud Mías, las personas obtienen atención profesional sin moverse de sus territorios. El poder acercar todos los servicios que como Secretaría de Salud pueden ofrecer a la comunidad. Hoy más de 142 mil personas se han beneficiado con la labor de más de 200 profesionales de la salud. Entre los más beneficiados están los jóvenes. Más de 40 mil han recibido educación sexual y reproductiva y cerca de 3 mil han tenido acceso a métodos de planificación familiar. Muchas personas no lo tienen en cuenta en el día a día y simplemente tienen relaciones sexuales sin tener en cuenta las enfermedades de transmisión sexual. Con estrategias como el Mías, se ha logrado incidir en la reducción de las cifras de embarazo adolescente, la más baja en los últimos 20 años. Asimismo, se ha logrado garantizar a los medellinenses el acceso oportuno y ágil a la atención en salud.